¡Dani! ¡Pensá, tranquilo! Tranquilo, tranquilo No, 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 probar no, lo pruebe Dale, dale, dale Dale, dale ¡Dani, pensá! Tranquilo, pensá ¡Pensá, dale! ¡Presionen bien arriba! ¡Dale, Dylan! ¡Presioná! ¡Presioná! ¡Ahí va! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Dale, que están bien! ¡Dale! ¡Dale! ¡Pensá, tranquilo! ¡Dale, Gonza, dale! ¡Dani, tranquilo! ¡Dani, bajá un poco más! ¡Tranqui, tranqui! ¡Opciones de medio! ¡Dani! ¡Opciones de medio! ¡No, no! ¡Parejo, Gonza! ¡Retocea! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, Iván! ¡Dale, Iván! ¡Cortalo, Iván! ¡No lo dejes pasar! ¡Dani! ¡Sacala! ¡Dale, dale! ¡Sacala! ¡Dale, dale! ¡Sacala! ¡Dale, arriba! ¡Bien! ¡Bien, Martín! ¡Bien, Martín! ¡Bien, Martín! ¡Dale, dale! ¡Bien! ¡Dale! ¡Dale! ¡Volvés, Iván! ¡Iván! 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 ¡Dani, Martín! ¡Yo la dejes pasar! ¡Sus! ¡Sus! ¡Tracias! ¡Sus! 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 Nos están cubriendo este lateral, boludas! ¡Hay que ponerle de acá! ¡Si, ya sé! Por eso me siento que Dani no tocesa! ¡Si! ¡Eee! ¡Pómense el nuevo camino! ¡Dale! ¡Dale, dale! ¡Todos abajo! ¡Todos, dale! ¡Todos abajo! ¡Iván! 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 ¡Marcaron! ¡Usted queda disparado! ¿Qué hicieron, boludo? No sé. ¿Qué hizo? El lateral y le agarró la mano a la izquierda. No, no, lo único que falta, boludo. ¡Eh, uno que lo marca a él! ¡Eh, bolsa! ¡Que se quede uno para que... para la contra! No, 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 no. Vamos a defender a la pelota, ¿qué está? Pero que ponga uno, boludo, ahí abajo. Haceme caso, boludo. ¡Arquero, tirate, arquero! ¡Dale! No importa, dale, 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 dale. No se adelanten todos juntos. ¡Uno, dos, que se adelante! ¡No todos juntos! ¡Dale, dale, dale, no importa, no pasa nada, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Vení acá abajo, vení, vení! ¡Dale, dale, Gonzalo! ¡Dale, mi amor, uno, uno, uno! ¡Un solo, boludo! ¡Un chazo de tu madre! ¡Largá la pelota! ¡Dale, salí ahí! ¡Cubrí, cubrí, cubrí! ¡Mirala, eh! ¡Bien, bien, bien! ¡No, no, no! ¡Bien, bien, Álvaro! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Iguual, bien! ¡Bien, Álvaro, bien! ¡Que Dani baja hasta acá y que se adelanten, boludo! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, loco, dale! ¡Dale, bien, bien, bien! ¡Dale, viejo, dale! ¡No, Dani, no! ¡No son más, dale! ¡No, boludo, Dani, no! ¡Está muy mal, Dani, boludo! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Bien, bien, Martín! ¡Bien, bien, 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 bien! ¿Bien? ¿Dale está jugando arriba? ¡Dale está jugando en el medio! ¡Está de cancha! ¡Está de cancha! ¡Está de cancha, boludo! ¡Está re mal! ¡Está muy retrasado! ¡No se conecta con nosotros! ¡Dani, Dani! ¡Eh, tranqui! ¡Dani, eh! ¡Cuál está la defensa, Álvaro! ¡Bantallando al arco! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale, Ticho! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien, Martín, bien! ¡Bien, Martín! ¡Oh, Dios mío! ¡Machen, machen, machen, machen! ¡Vale, Iván! ¡Ale, abre, sí, hermano! ¡Álvaro! ¡Iván, si tienes la pelota, no la salgas a buscar vos! ¡Dani, la marca, Dani! ¡Dani, lo que está, Dani! ¡Revetate! ¡Apoyate, Iván, apoyate! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien, bien, 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 Iván, bien, Iván! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Aquí se está solo, dale! ¡Qué importa! ¡Dale, dale! ¡Bien, Iván, bien! ¡Tranquí, tranqui! ¡Atrás, atrás, atrás, atrás! ¡Atrás, Iván! ¡Dani, Dani, ponete acá! ¡Atrás, acercate un poco más! ¡Bien, bien, está, 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 está! ¡Bien, bien, Dani, bien, dale! ¡Bien, tranquilo, dale! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Dale, Martín! ¡Martín, necesitan tu marco! ¡Eso! ¡Cuidado atrás, Álvaro! ¡Bajen, bajen, bajen! ¡Háblense, muchachos, háblense! ¡Porque si no, no se puede! ¡Vos ahí abajo! ¡Para que no, Dani! Tiene que dar bauna en la investigación de nosotros, pero sí, pero... ¡Están jugando, Dani, por el tío! ¡Che, morito! ¡Dani, boludo! Yo diría, después de hacerle el cambio, que Dani goza, boludo. ¡No, no, 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 Julián! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Bien, bien, bien, dale! ¡Bien! ¡Por lo menos que vayan a buscar, boludo! ¡Bien, Dani, vamos a hacerle! ¡Crabate ahí, Dani, que queda un central, vos, Martín! ¡Bien, Iván! ¡Ale, dale, dale, dale! ¡Ahí está! ¡Ale, dale, dale, dale! ¡No, no, no, no! ¡Ahí está! ¡Arco! ¡Ay, bien, 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 bien! ¡No le saques tu marca, Álvaro! ¡Marcadín! ¡Ale, Álvaro! ¡Bien! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Presiona más arriba, Álvaro! ¡No, no, no, está bien! ¡Si le sube uno, que baje uno, por lo menos! ¡Metete adentro, boludo! ¡Volve, volve, volve! ¡Volve, Dani, volve, volve para atrás! ¡Presiona, Álvaro! ¡Bien, Dani! ¡Ah! ¡Ivan! ¡Atento, dale! ¡Dale, dale, no es verdad! ¡Atento, dale, gato! ¡Achá, eh! ¡No tiene pegado, Marquez! ¡El 14, el 14! ¡No puede, por la semana, no puede! ¡Alaro, Iván, Iván, yo estaba! ¡Cachó, Iván, dale! ¡Tranqui, Iván, tranqui! ¡No hace falta! ¡Dale, dale, Marquez! ¡No pide la espalda! ¡Dale, Iván! ¡Bien! ¡Está de vuelta! ¡Verdad, Iván, pide la vuelta! ¡Verdad, Iván, pide la vuelta! ¡Ivan, que asiste la boca! ¡Ivan! ¡Ivan, Iván, Iván! ¡Fuego, dale! ¡Fuego, dale! ¡No, Vá, no, no! ¡Mira! ¡Marcado, dale! ¡Usted queda! ¡Dale, dale! ¡No pierdan! ¡Venga, que no! ¡Venga, que no! ¡Eee! ¡Me falta! ¡Dale, de hecho, no hay nada! ¡Amarilla! ¡Amarilla! ¡A tarjeta, eh! ¡Fix! ¡Que jueguen! ¡Que jueguen! ¡Es lo importante, que jueguen! ¡Venga, Alides! ¡Dale, Álvaro! ¡Dale, dale! ¡Molestá a la defensa! ¡Dale, movete! ¡Álvaro! Busca el cabezazo Así está bien, así está bien Uy, bien, bien, bien Dale, dale, dale Hey, algunos que vengan acá también Dos, dos, tres, dos Martín Martín, me dejalo, bludo Baje, baje, baje Martín, Iván, baje Dale, 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 estamos bien, muchachos Dale, dale, presioná Dale, dale, Iván, dale Presioná arriba, ay, Iván Ay, puta que nos parió Baje, baje, baje Uy, cojete, boludo Dejamos mucho espacio, boludo Guarda atrás, guarda atrás que te come, boludo Al igual, dale Bien, 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 bien Ey, ey, acá, ey Ey, ocho Arriba Guarda Bien, Martín Bien, Martín Bien, bien, Martín Bien Bien, bien, bien Acompáñame, dile, Alávaro Por acá, atrás, la espalda No se quede mucho en el medio Vaya por los laterales Dale, 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 loco, dale Vete tú adentro, vos Si tú te van a rajar, boludo Mira lo que te están planteando Porque te están comiendo esta parte, boludo Dani no llega, boludo Ahí está, ahí está Al primero, al primero Ahí está Baje, muchachos Dale, José Acá, Dani, acá Sí, pero hay que ver Porque a los delanteros no llegan No, o sea, ¿por qué pasa con el árbol es que le pase abajo? Bueno, boludo, porque no le siguen Acá, dejan en fácil Bajen, acá No se vayan tan al medio Acá, muchachos Claro, por eso baja, boludo Porque no hay nadie Acá No hay que quedar ahí, ahí solo Gol, gol, gol sí baja Pero dentro de... No, Dani, no Daño es el que se queda arriba Y por eso pica la pelota Bien, Martín Al medio Dale, dale, dale Bolle Bajá A su bala es a defender también Sí Lo viste, 8 No, no, le pido un testigo, no me diga, no me diga ¡Dylan! ¿Estás bien? Sí, me parece que era... Vamos a poner así ¿Vamos a dejar lo que se puede hacer? No Sale, sale Dylan, en todo caso si tiene la molestia y lo ponemos a José Dale, Álvaro ¡Dale! Tiene de bajarse uno, le queda a otro, boludo Bueno, pozo, saca de cara abajo Vamos a Perú, terminá Muy bien ¡Dale! Dale, boludo Dale, Álvaro Dale, Álvaro Dale, Álvaro ¡Dale, Álvaro! ¡Dale, Álvaro! ¡Dale, Álvaro! ¡Dale, Álvaro, Álvaro! Dale, Iván ¡Dale, Iván! ¡Dale, Iván, dale! ¡Iván, dale! ¡Para poner la pierna, boludo! ¡Iván, arriba, jugá! No hay nada que suba, boludo, porque si no queda solo Martín No, que no suba hasta que no completemos la defensa acá, boludo ¿Vos viste lo que hizo con la pelota? ¿Vos viste lo que hizo? ¡Dale, Martín! ¡Bien, Martín! ¡Dale, Martín! Sí, solo defensa Hace lo que pueda, amigo ¡Dale, Bone! Porque vos lo hacés subir a Iván, boludo ¡No, sube solo, Iván! ¿Qué? ¡Iván! ¡Quédate ahí abajo! ¡No subas! ¡Sácalo a Dani y mete a uno en el lateral más! ¡José, dale! ¡José! ¡Vení, vení, vení! Te quedé en el medio de Gonza con Pone Sí Dale, dale, vení, dale Escuchaba, vení ¡La primera que tenés libre! ¡Nada, va! ¡No subas, José! ¡No subas! ¡No subas! ¡No subas! ¡No subas! ¡Nada, la cámara, che! ¡Nuncha la lora! ¡Quedan todos mal parados! ¡No subas, Álvaro! ¡Bajá, Iván! ¡Ivan, bajá! ¡No, boludo! ¡No, boludo! ¿Dónde está Dani, boludo? ¡Mirá dónde fue Iván, acá! ¡Quedaste! Los dos se juntaron mucho ¡Vaya, cambio! ¡Cambio! ¡Dani! ¡Dani! ¡Voy! ¡Dale, dale, José! ¡Dale, dale! ¡Tres, dos, dos! ¡Pone! ¡Concha! ¡Los dos quedan en el medio ahora! ¡Los dos les tienen en el medio! ¡Álvaro, Ivín! ¡Álvaro! ¡Ubí! ¡Ubí! ¡Quedan dos en el medio! ¡Voy, dale! ¡Muchas avanzadas! ¡Si tenés que vamos para recorrer! ¡Bajo, bajo, bajo, bajo! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Ahora, encima no se fue la prenda! ¡Ahora! ¡Digan, está más lento que el internet explore, amigo! ¡Sí, bien! ¡Sí! ¡A precalentar a Miguel! ¡Cuchá! ¡Mandalo a precalentar a Miguel! ¡No, no, Miguel no! ¡Dale, güero! ¡A precalentar, dale! ¡Anda, anda, anda! ¿Y vos también? ¡Anda a precalentar! ¿Para qué, boludo? ¿Para qué lo van a meter a Miguel? Porque vayan a precalentar los dos por las dudas. ¿Para qué? Tranqui. Para cubrir por el tema Lila, boludo. ¡Boludo, boludo, boludo! ¡Ya, lo ha marcado! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Corte! ¡Corte, corte, corte! ¡Bien, bien, bien! ¡Cuerpo! ¡Bien, fuerzo! ¡Bien, bale, dale! ¡Bien, bale! ¡Bien, bale, bale! ¡Bien, bale, bale, bale! ¡Bien, bale, bale! ¡Parao, Martín, parao! ¡Bien, Martín, bien! ¡Bien, bien, bien, Martín! ¡Bien, Martín! ¡No sabemos! ¡Bien, bale, bale! ¡Ale, bale, señores! ¡Acá! ¿Qué va a ser a precalentar los dos, boludo? Por las dudas de Lila. ¡No, dejálo, dejálo! ¡Chocálo, chocálo, chocálo! ¡Para, no, no! ¡Lo viste! ¡José juega! ¡José juega! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, tranquilo, tranquilo, muchachos! ¡Ya se va a ir! ¡Ahí está! ¡Causos! ¡Pégale! ¡Álvaro! ¡Pégale de lleno! ¡Guarda, guarda, guarda el retroceso, muchachos! ¡Iván llega real! ¡José, bien! ¡Bien, José, bien! Vení por acá, no cambié de coso. Ya tuvimos un problema recién, boludo. ¿Vos estás? Sí, boludo, con Dani. No nos sirve. Por eso pusimos a José. Se la pasa arriba. Se la pasa arriba. ¡Mete la pierna, dale! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Guarda acá! ¡Eh! ¡Uno acá! ¡Acá! Guarda la marca. Guarda, guarda, guarda. Guarda la espalda. ¡Gonzela, marca! ¡Marca, Gonza! ¡Gonzela, marca! ¡Vamos, chicos! ¡Dale, dale! ¡Bien, José! ¡Bien, José! ¡Bien! ¡Bien, José! ¡Bien, José! ¡Dale! ¡Dale! ¡No! ¡Dilan, no, no, no! ¡Dilan, no te adelanté tanto! ¡Bajen, bajen, 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 muchachos! ¡Dale! ¡Bole, José! ¡Presioná, presioná! ¡Mete la pierna! ¡Beludo, deje pasado, bludo! ¡Dale, boludo! ¡Cabale! ¡Álvaro! Escuchame. ¡Pará, pará, pará! Guarda este lado, ¿eh? ¡Dilan, no me está gustando vos, né! ¡Vosé! ¡Vosé, con el que llega! ¡Guarda, eh! ¡Vera ahí, vera ahí, juega! ¡Vera ahí, que igual! ¡Guarda que acá está solo! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Dicenlo mal! ¡Tanquilo, eh! ¡Pare, eh! ¡Falta! ¡Bone! ¡Cállate! 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 ¡Se come una amarilla! ¡Pero cállense, gato! ¡Pará un poco! ¡Ya le vas a caer, se está obvio! ¡Ay, boludo! ¡Está tranquilo! ¡Cuatro! ¡Apenas te levantés ahorita! ¡Porque no hay nadie para el otro lado! ¿Qué? ¡José! ¡Apenas! ¡Para acá! ¡No hay nadie! ¡Centro! ¡Sí! ¡Vera, obvio! ¡Muy, muy corto! ¡Hola, boncha! ¡Date vuelta, tranquilo! ¡No viste! ¡No pasa nada! ¡José! 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 ¡Bien, bien! ¡Ahí está, Lóvaro! ¡Ah, bueno! ¡Está tranquilo, José! ¡Me despega el arco! ¡Centro, Iván! ¡Centro, Iván! ¡Ay! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡No pasa nada! ¡Dale! ¡Dale, dale! ¡Eh! ¡José! ¡Cegate ahí, eh! ¡No suba! ¡Esta es la jugada preparada, Iván! ¡Sí! ¡No suba tanto, José! ¡Sí, mejor no puedo preparada! ¡Hasta ahí nomás, José! ¡Tira al centro! ¡Uh! ¡Muy corto lo tiró! ¡Sí, pegole el desambrado! ¡Bien, Juancha! ¡Bien, Juancha! ¡Ahí está! ¡Uy! ¡Bien, Juancha! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien! ¡José! 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 ¡Pruebe que el arqueo es un flan! ¡Iba, moveste! ¡Arriba, Iván! ¡Vale, Iván! ¡Busta qué cagada! ¡Vale, José! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Está bien, bien, bien! ¡José igual, bien! ¡José! ¡Volvé! ¡Bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Muy bien, muy bien! ¡Volvé, volvé, volvé, volvé! ¡Bien, bien, goza probando! ¡Bien! ¡Tiene que probar! ¡Balanche viene de fondo! ¡Iban, volvé! ¡Iban! ¡Volvé! ¡Iban, volvé! ¡Iban! ¡Iban! ¡Iban, dale! ¡Iban! ¡Puera aquí tiene que bajar! ¡Tiene que bajar, boludo! ¡Iban, tiene que bajar con tu culpa! ¡Buludo, dale! ¡Álvaro! ¡Buludo, dale! ¡Shh! ¡Vos estás entrenando nada ahí! ¡Las redes! ¡Buludo, dale! ¡Pare! ¡Está Álvaro para que lo acompañe de nuevo! ¡Folo al 10! ¡Uy! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien! ¡Buludo! ¡Por eso! ¡Marido, no! ¡Caga, pido! ¡No! ¡Ahí, ahí! ¡Para adelante, para adelante! ¡Para adelante! ¡Para adelante! ¡Dito, José! ¡Dito, José! ¡Dito, bien, bien! ¡Dale, dale, dale! ¡Dito, dale, dale! ¡Dito, dale, dale! ¡Dito, dale, dale! ¡Nooo! ¡No iba a llegar ni en pedo! ¡Nadie, boludo! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Pedó la primera con el chico!